Y nadie imaginó que dos días después que dibujara para Messi, fallecería. Sintió un fuerte dolor en el pecho, lo llevaron a cirugía, pero con 47 años no soportó. Esta noticia ha dejado una gran tristeza en millones de dibujantes de todo el mundo que seguíamos su obra. Por eso hoy te contaré un poco del legado de Kim Jong-gi. Coméntame si para ti también fue un referente. Seguía a Kim Jong-gi y su trabajo por las redes sociales. Lo veía en sus envivos y me quedaba asombrado obviamente por el dominio que tenía por el dibujo. Me había puesto muy feliz porque andaba en Europa dibujando. Lo vi subir algunas historias dibujando monumentos de Francia. Hasta pensé en escaparme y visitarlo en Francia porque no está muy lejos de Romania, en avión. Pero el 5 de octubre veo un post en negro, en inglés, que decía Con gran tristeza y pesar en el corazón les informamos del repentino fallecimiento de Kim Jong-gi. Después de terminar su última agenda en Europa, Jong-gi fue al aeropuerto para volar a Nueva York, donde experimentó dolores en el pecho y fue llevado a un hospital cercano para una cirugía, pero lamentablemente falleció. 3 de octubre. Después de haber hecho tanto por nosotros, ahora deja sus pinceles. Gracias, Jong-gi. Escribía a su gran amigo Jun-jin Kim el 5 de octubre del 2022. El 1 de octubre del 2022 dibujó en el estadio de Paris Saint-Germain. También estaba Messi y otros jugadores. Y en el costado de la cancha había un stand periodístico, entrevistándolo a él, a Kim Jong-gi. Kim Jong-gi tuvo una niña muy parecida a la de cualquier dibujante promedio. No era buen estudiante, pero destacaba en las clases de arte. Kim Jong-gi nació en Goyang, Surcorea, el 7 de febrero de 1975. Desde que tenía 6 años de edad, supo que quería dedicarse al dibujo. Descubrió su capacidad de memorizar distintos objetos y en la escuela, mientras los niños jugaban, él dibujaba. Desde esa época, ya sus compañeros lo rodeaban para observar lo que hacía. En su niñez se dio cuenta de que todos los niños dibujaban de forma plana, pero al ver que los dibujos animados tenían una profundidad, y desde muy corta edad entendió el principio de la perspectiva. Al llegar a la adolescencia, se comenzó a fascinar por el manga. Akira Toriyama fue clave como inspiración para iniciar su deseo por dedicarse al dibujo de forma profesional. En su juventud, con 19 años, ingresó a estudiar Bellas Artes a la Universidad Dong-Ew de Busan, y se especializó en arte y diseño. Fue al servicio militar obligatorio de República de Corea, donde pudo memorizar vehículos, motores y utensilios militares, que después, obviamente, utilizarían sus dibujos. El año 2000, debutó a nivel profesional en el manga, publicando su obra Funny Funny en la revista japonesa Jong-jum. Haciendo un recuento, dibujó desde los 6 años y se convirtió en artista profesional a los 27 años, más de dos décadas, perfeccionando su técnica. Escribió una serie de cuentos y realizó exhibiciones de su trabajo que lo llevaron a enseñar manga, cómic coreano, en varias escuelas y universidades privadas. El 2001, fundó, junto a su amigo Kim Hyun-jin, el estudio Super An. Entre el 2008 y el 2010, publicó en CN Revolution una serie de 6 cómics ilustrados que fueron escritos por St. Jung Park, llamado Tiger the Long Tail, o TLT. En 2007, lanzó su primer libro llamado 2007 Sketch Collection. Este es el primero de sus 7 cuadernos de bocetos autoeditados masivos que han llamado la atención de muchos dibujantes alrededor del mundo. Este libro consta con mil páginas de obras creadas entre el 1994 y el 2007. Un libro plagado de ideas que realmente tiene dibujos en perspectiva, dibujos de animales, dibujos de bocetos, dibujos de caricatura, realmente tiene mucha información y así también sus otros libros. Jung-gi publicó 7 libros y uno en coautoría de sus dibujos. Se estima que solo en esos libros completó más de 4.500 páginas. Eso calculado en una media de 3 horas por página de dibujo, da un total de 13.500 horas. Un trabajo de esa magnitud se podría completar en más de 12 años, si se dibujara 3 horas por día. Malcolm Gladwell, en su libro Fuera de Serie, afirma que para uno realmente ser experto en algo, necesita 10.000 horas en su estudio o práctica. Esto quiere decir que hay que dedicarle 10 horas semanales en 20 años o 20 horas semanales por 10 años o 40 horas semanales en 5 años. Si dibujaras una hora diaria, podrías llegar a 27 años para poder completar esas 10.000 horas de práctica continua. ¿Cuál crees tú que fue el secreto de Kim Jung-gi? Kim Jung-gi decía, No dibujes lo que ves, dibuja lo que has observado. El 24 de junio del 2010 abrió su canal Superani en YouTube, que a la fecha acumula más de 22 millones de reproducciones. En el canal se pueden encontrar una gran cantidad de directos de Kim Jung-gi, donde dibujaba sin referencia, solo utilizando su imaginación. Jung-gi fue considerado uno de los mejores dibujantes del mundo y si revisamos la historia del dibujo, podríamos decir que hoy forma parte de ese selecto grupo. Pude realizar sus cursos y escuchar varias entrevistas donde revelaba su secreto. Jung-gi dice, Debes adquirir el hábito de percibir cada objeto en tres dimensiones. Funciona de la misma manera que la pantalla verde para las gráficas de computadora que usan ampliamente la producción de películas. Al observar a las personas, la cadena de pensamiento que pasa por tu mente debe ser esta persona está de pie detrás de él, luego hay otra persona detrás de esa persona, y luego un objeto. La clave es que primero visualices que quieres dibujar en tu mente e intentes anotarlo de un solo trazo. A Kim Jung-gi en todos los países le preguntaban con qué lápiz dibujar o qué lápiz utilizaba él para dibujar. Él utilizaba el lápiz Pentel Brush, pero él recomendaba lo siguiente acerca de qué tipo de lápiz utilizar. No tengas miedo de usar el bolígrafo porque es permanente, pero considera usar un lápiz grafito para no tener la presión de cometer un error y desarrollar esa fuerza en la muñeca. Tener miedo de cometer un error simplemente no te ayudará. Así que considera el medio más familiar que podrías usar para este momento, para practicar y mucho. Entonces lo importante no es el lápiz que utilizas o el medio que utilizas, sino cuánto lo utilizas y cuán acostumbrado estás a él. Por eso Jung-gi insistía. Cuando las personas me ven haciendo un dibujo en vivo, a menudo intentan usar un pincel, pero la primera vez que lo intentas es un medio nuevo, por lo que será bastante difícil en tu muñeca, solo para romper el hábito. Una vez que practicas más y te familiarizas con lo que usas, no importa lo que sea, va a ser una herramienta útil para usted. Ahora debemos preguntarnos qué es lo que lo ayudó a poder dibujar de la manera que dibujaba, aparte de dibujar muchas horas durante el día. Lo que él hacía era finalmente dibujo estructural. Él entendía el espacio como nadie. Podía trasladar lo que está tridimensionalmente en la vida real al papel que es bidimensional, pero a través de la técnica del dibujo estructurado. Estas técnicas vienen del renacimiento y se utilizaban para poder dibujar la arquitectura, simplificando objetos demasiado complejos solamente con figuras estructurales, como lo son la esfera, el cilindro y el cubo. No podemos imaginarnos nada que no hayamos memorizado, por eso Kim Jung-gi utilizaba el dibujo de estructura para poder hacer sus estudios. Lo que hacía era simplificar las estructuras en objetos desde distintas vistas, luego hacerlas más complejas. De esta forma estudiaba cada objeto a detalle. Por ejemplo, si dibujaba unos audífonos, sabía el tipo de tornillo que utilizaban y de esa forma podía dibujar desde un audífono sencillo hasta uno mucho más complejo. Kim Jung-gi le daba gran importancia a los fundamentos del dibujo, al uso de la línea, al uso de la perspectiva, al conocimiento del espacio y mucho más. Si tú deseas mejorar tus habilidades en el dibujo, te aconsejo que estudies los fundamentos del dibujo. En la descripción y en el comentario fijado te voy a dejar un link que te va a ayudar a poder conocer cuáles son los fundamentos del dibujo. Y ahora quiero compartirte los consejos más importantes que dejó Kim Jung-gi para todos nosotros como artistas. Él decía... Cuando tienes tu primera oportunidad como artista profesional, debes considerar que estás haciendo esto para tu uso personal, tener la propiedad de tu obra de arte. De hecho, me tomó un tiempo tener ese tipo de profesionalismo, no solo dar obras de arte por dinero o complacer a un cliente, sino complacerme a mí mismo con el logro de mi obra de arte que acabo de hacer. También Kim Jung-gi alertó a los artistas más jóvenes a no cometer este error. Muchos artistas jóvenes que recién ingresan a la industria a menudo cometen este error. Si solo persiguen el dinero o la fama, incluso cuando apenas están comenzando, incluso alguien como yo simplemente no puedo dejarme engañar por las redes sociales. Si obtienes tantos me gusta en esos dibujos y dices, Dios mío, me estoy convirtiendo en algo, pero ese algo único que vas a hacer a través de la web y eso es todo. Creo que dibujar mucho y tener una base sólida te hará un buen artista, porque la gente te reconocerá. Los errores más comunes que cometerán los jóvenes artistas son porque sienten la presión de ser famosos a un corto periodo de tiempo, pero no se pueden forzar la fama o el éxito. Este dibujante nos dejó a la corta edad de 47 años y esto, sin duda, nos deja una gran enseñanza. No sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra, así que aprovechemos bien nuestro tiempo. En mi blog escribí un artículo más detallado si deseas conocer más de la vida de Kim Jong-i. Solamente escribe en tu navegador abrahamserey.com slash Kim con K, Kim. Si no estás suscrito aún al canal, te invito a que te suscribas al canal. Este es un canal de dibujo donde enseñamos retrato, anatomía y dibujo básico. Así que si te gustas puedes suscribirte y también si te gustó este video puedes darle like o dejar un comentario y contándonos tu experiencia. Cómo Kim Jong-i te ayudó a ser un mejor dibujante. Nos vemos en el siguiente video y te voy a dejar estos videitos por acá. Tal vez alguno te sirva para tu camino como dibujante. Nos vemos pronto y recuerda siempre, dibuja borra, vuelve a dibujar y nunca dejes de intentarlo. Chau chau. 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 Gracias por ver el video